Hola a todos. Hola a todos. Siempre es un placer conversar con un joven positivo, y más claro, yo no sabía que conocí con otro joven positivo. No es un placer, yo no sabía que conocí con él, pero yo no sabía que conocí con él, pero hoy voy a conocer un poco más de cerca. Un placer con vosotros. Un placer para aquí también. Feliz anoche. Hola a todos. ¿Qué te gusta de Dios? 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 Sí, soy muy alegre, mi corazón muy tranquilo, mi corazón muy bien. Si te gusta más de un poco más positivo, te gusta más positivo, y espero que te guste de mi talento. ¿Qué te gusta de Dios? ¿Qué te gusta de Dios? ¿Qué te gusta de Dios? Mi nombre es Peter. ¿Qué te gusta de Dios? ¿Qué te gusta de Dios ¿Cómo te llamas? Sí, soy yo. Me llamas, yo tengo dos de la gente. No me llaman, es un poco más. Yo estoy hablando de Marnix, de Basis Marnix, de Ierciviensmio Marnix, de Trinitai, de Juan Pablo Duarte, de Pambria, de Fefic, de Pambria. ¿Qué es lo que se dice en la escuela? Sí, pero en la escuela no me pasan. No me pasan, no me pasan. No me pasan, no me pasan. No me pasan, no me pasan. Pero no me pasan. No me pasan. No me pasan, no me pasan. No me pasan, no me pasan. No me pasan, no me pasan, no me pasan. ¿Por un chiquito tenías ambición y pasión por la música? No, 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 no. Antes estaba con el fútbol. Mi padre era un keeper. Mi hermano también era un keeper. Mi hermano también era un keeper. Entonces era un bala. No me pasan, no me pasan de música. Mi familia era un burba. No me pasan, no me pasan. No me pasan, no me pasan. No me pasan, no me pasan. No me pasan. No me pasan. ¿Cuál era el momento que hubo visto con papá y por? En 2005 en la Olanda, cuando me metí aquí. Cuando me metí aquí. Cuando me metí aquí a freestyle, como romano, de mediano. Cuando me metí aquí. Cuando me metí aquí. Cuando me metí aquí al fútbol. Aún en el fútbol. A grabar. Aparece que me metí aquí. Entonces luego lo sigo. En cuanto a mis años, los primeros canticos y los primeros beats, en cuanto a mis años se han comenzado a conocer en este evento? Sí, yo estaba grabando en el año 2007, pero yo no lo saco, En el año 2009, en el año 2010, en el año 2001, también. ¿Cuáles son los años? Es difícil, pero en el año 2001, en el año 2003, en el año 2005, se me sentó otra vez en todo el año 2013, en nuestro año 2003, en el año 2003. ¿Es fácil llegar a la letra... Había que conocida en música, vamos vamos a ver, como vamos a ir más o menos, ¿cuál es la letra de Tra Beat? Tra Beat, es fácil. Yo estaba a silbastos, yo tenía bastante tiempo, en mi familia estaba con un beat, que no había nada. No tenía tren, síndrome, en sus escuelas, y no tenía música, y yo estaba en mi tiempo en mi música, y en la fase no, y en las letras, y en mi vida, y yo tenía la música. Lo que pasa es que me conocí con el personal, no tenía ni idea de música. Sí, no. Complicar no está más. Por ejemplo, trajo un beat o play, pero me tengo... Me sentínalo al comerciante, pero ahora trajo un beat y me sentí que no hay un beat. Pero si me gusta un beat, me gusta que no hay un beat. Pero yo no sé si a una mujer me sentía un hit, me sentía. Y después, sí, sí. Sí. No sé cuántico más de parte aquí, porque es parte de bit más importante, porque obviamente tiene cantica, no tiene letra, pero tiene bit de lo cual que te va a dar, es bit que me sé, pero obviamente, ¿para qué? ¿Cuándo es el proceso de tratamiento de bit, qué sonido que puedes usar, instrumentos que puedes grabar así con nosotros? Ya, me uso un full computer, tiene un synthesizer con una banda, tiene mi MPC también, pero cuando me uso un full computer, entonces me download mi software y compro, entonces me tengo ciertos packs en el nombre de sonido que me uso y trabid. y es fácil, es fácil. Si no hubo un trabajo, me he hecho cosas que pasan 7 años, y no hubo un año pasado, hubo un trabajo único, no hay una asusación, otros artistas bien comprobados. Me sabía que quería cine aquí, pero no tenía tres, ni tres, ni un poco, pero todo mi estilo. Pero, ya, basta conseguir. Sí, es muy fácil. Lo que nos permiten, es que cuando nos conversamos en el disco, cuando nos vemos en el disco, nos vemos en el disco y nos vemos en el disco. Gracias por vernos. En el disco, nos vemos en el disco. Cuando nos vemos en el disco, nos vemos en el disco. Corso comenzó a ser conocido en Cuba, cuando nos vemos en el disco, cuando nos vemos en el disco, pero nos vemos en el disco. ¿Cuál es el primer disco que nos vemos en el disco? En el 2003, mi mamá, 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 mi mamá. Mi mamá pero no tengo la verdad. Ale, mi mamá, con las brazos, con las camas, no te preocupes, también hay armonía, y no te preocupes, tengo un poco de trabajo aquí. Es diferente de la música, en los momentos de la vida, que me gustan mucho. En nuestra investigación, tenemos que tener más o menos views, pero es un buen concepto. ¿Puedes aceptar esto más? No te preocupes, pero me gustan mucho. 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 ¿Tiene más 400 mil views? ¿Tiene que significan algo para vos? ¿Tiene que significan algo para vos? Sí, sí. Me gustan mucho. 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 positivo, regulación, y fácil. ¿Tiene una tendencia de querer para algo negativo? Sí, depende de alguna parte. Me parece que a mí me canto, me canto y no me canto. Me encanta cantar, pero no me canto. Mucho me importan y dicen que no, todos a este cine, desde mi arte en mi escuela para que se llegara por muchas veces todo el mundo, y para la escuela de unos tantos grupos, y bueno, en el mundo de los artistas, es fácil poder bailar, pero yo no quiero, su realidad era mi banda, pero lo juro es mi banda. No, 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 no. ¿Cómo se ha pasado aquí? Porque yo estaba en casa, mi mamá, me he quedado en casa, un día con 10 años, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho la vida? Por eso, tú eres una manera, no sé si se ha hecho la vida, pero ¿cómo se ha hecho la vida? Mi día estaba, me he quedado muy bien, me he quedado muy bien, me he quedado en casa, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Hoy voy a estudiar muchas cosas. Pero que todos los檄fanos tienen, porque en la película se han estudiado muchas cosas. y hay varias trajes. Ahora, cuando llegamos a la canción, la música y la música, ¿cómo se hace? 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 Me haces un disco de música, me haces un disco, no le haces nada para mi. Es muy bueno. Me haces un disco, me haces un rap, me grabo, me grabo, me mix, me master, me canto, me rap, me toca una canción, me toca una guitarra, me toca una canción. De mi banda no, no salí, y no me gusta solo que me gusta la única cosa que me gusta es que me gusta la energía entonces el buen punto es que me gusta la energía pero a mí también la energía es algo más importante y con mi amor y con mi amor ¿Verdad, no? 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 ¿Verdad? ¿Verdad, no? No, no, no. Pero no tengo parte negativa. Yo aquí tengo una página en Facebook. Pero, ya, me miré malo. No por mí, pero yo aquí me hice. Y me tocó mucho. Pero, ya, no importa. No tengo ningún viewer, no tengo abonado en YouTube. Entonces, me ponía, y me traigo, y me traigo, y me traigo en todo el país. Pero, ya, también, mucho en YouTube. Porque, ya, sé, no. ¿Pero de verdad que tengo un mercado de música? ¿Sólo, de hay música que empecé? No. Sí, tengo un trabajo. Tengo uno y otro. Pero ahí tengo que ser un hit, acá es bueno. Es otro tiempo. E ahí, en 2013, Estaba muy estresado aquí, cuando estaba en el bando y me quedaba en el DJ. Entonces, había una performance con el niño. Y luego me quedaba en un sorriso y me quedaba en la canción. Si no me quedaba en la canción, me quedaba en la canción. Entonces, no me quedaba en el diploma. Si no tenía el diploma también, me quedaba perdiendo mi vida. Entonces, yo tenía un diploma muy mal. Entonces, la música estaba en el full-time. Pero, si no me quedaba en la canción, me quedaba en la canción. ¿Qué te preguntan a alguien? Porque la mayoría de los artistas en la canción, ¿cuándo llegan a la canción? ¿Cuándo llegan a la canción? ¿Cuándo llegan a la canción? Sí, yo tengo la canción en la canción. Yo tengo la canción en la canción en la canción. Yo tengo la canción en la canción en la América. Yo también produjo algunas de las canciones en español. Y también produjo algunas personas. Tengo mucha conexión de una canción en Venezuela o donde sigo. Estoy de sin presión. Haciendo hoy. ¿Suscríbete al mundo de música? ¿Qué es la fama? 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 La fama. No tengo ni idea. Yo no tengo la fama. Siempre me dicen que yo soy comisario. Pero yo no tengo música. El pueblo le guste. La fama también. Pero yo no tengo nada que subir mi cabeza. Me quedo bien, me quedo bien. Me quedo bien. La fama es una cosa. La fama es una alusión. La fama es una alusión. La fama es una alusión. La fama es una a baila. No tienen que nadar 5000 daylightan. No tienes que acercar. En tanto, la fama es una fama. ¿Cómo se puede decir? ¿Qué pasa con el camino de menos negativo? Menos negativo, también positivo. ¿Qué pasa con la fama negativa? Sí, con el camino de la fama. Si no hay nada más tranquilo posible. No hay nada extraño. Pero si no hay nada extraño, no hay nada extraño. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con la fama? que te dices en la materia. Pablo. La 13, mi fray. La 13, alegría. La 13 y 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 la 13 es buena cosa mi vida. Es muy diferente. Hay que grabar a casa, traer a casa o cualquier cosa. Es fácil para pensar en la gente que no puede ser a los lugares que nos sentimos y eso es fácil para pensar en la forma en la manera de ayudar a que nos ayudemos a hacer cosas. Es que me ha dado cuenta que mi mamá No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.